Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ya seguimos trabajando como todas las mañanas y vamos a comenzar con el primer contacto con invitados. Se trata de Nicolás Arce porque vamos a hablar de ABIAD y esta noble institución que tanto bien hace en beneficio del trabajo que realizan para generar conciencia, para generar información, para que aquellos que tienen que ver con los problemas de diabetes, que muchos ni siquiera lo saben, se van interiorizando. Es información que además de ser buena para el que padece la cuestión de diabetes, también es buena para aquellos que lo rodean, para que sepan de qué se trata. A ABIAD está cumpliendo nada más y nada menos que 23 años. ¿Qué haces Nico? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Raúl, buen día para toda la audiencia. Bueno, ha pasado un tiempito importante de cuando comenzaron con esta idea de generar esta ONG para trabajar por el sector y cuántas cosas han pasado en el camino, ¿no? Y cuántos reportajes nos has hecho. La verdad es que sí. Ese sería el remate de esa oración que armaste también. ¿Cuántos reportajes ya nos has hecho en estos 23 años? Muchísimo. Pero sí, mucho tiempo, muchas cosas, muchas horas, muchas actividades, realmente un lindo camino recorrido. Por supuesto que quedan muchísimas cosas por hacer, pero lo importante es que entre todos pudimos sostener, en estos dos años tan difíciles de pandemia, pudimos sostener una ONG, nada más ni nada menos que está vinculada con la salud. Y bueno, acá estamos empezando estos 23 años de trabajo de Aviadi, que es una ONG que se formó en el año 99 formalmente, pero que surgió en el año 1998, cuando la provincia de Pionero dictó su ley provincial de diabetes y se adhirió a la ley nacional de diabetes, ya por el año 98. Ya había un grupo de personas que querían conformar esta ONG y en febrero del año 99 un grupo de 60 personas conformaron lo que hoy justamente es Aviadi y con el paso del tiempo esta ONG fue adaptándose. Primero, no sabíamos mucho de cómo hacer el proceso educativo, porque también nosotros nos íbamos formando junto con el crecimiento de la institución, después estuvimos mutando en el buen sentido de la palabra hacia todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, nuevos conceptos educativos y demás, y hoy estamos en estos 23 años realmente muy bien posicionados a nivel nacional como una de las mejores ONG de la República Argentina en diabetes, no es porque lo digamos nosotros, sino por la consideración de la Federación Argentina de Diabetes frente a nuestra asociación, lo cual nos permite estar en una comisión directiva nacional tomando decisiones en todo lo que tenga que ver con la educación en diabetes a nivel nacional, como una ONG federal. también en nuestra provincia de Río Negro hemos sido los punteros de todo este tema, hemos sido los primeros en movilizar y en trabajar sobre la educación diabetológica, y bueno, los grandes resultados que ha tenido la provincia de Río Negro en cuanto a diabetes han sido un poco por el impulso que Aviadi le ha dado, o la impronta que Aviadi le ha dado, también con la colaboración de las distintas autoridades, provinciales y locales, hemos podido hacer un montón de cosas, desde tener un programa al 100% en el IPROS, que está incluido dentro de la ley provincial de diabetes, la ley provincial de diabetes, 23 programas educativos, hace 23 años que todos los años tenemos un programa educativo, los últimos dos los tuvimos que hacer virtuales por una cuestión de pandemia, pero realmente hemos tenido una continuidad y acciones que llevan a que Río Negro tenga una muy buena cobertura para los pacientes de su obra social provincial en cuanto a lo que tenga que ver con la diabetes, y también lo que tenga que ver con los hospitales públicos, también tienen acceso a buenas tecnologías y a medicamentos de primera línea, porque eso, con el entendimiento de mucha gente, se va logrando. Creo que acá no es simplemente lo que hace Aviadi, sino también la colaboración de distintas instituciones gubernamentales, provinciales y locales, que entre todos vamos haciendo y vamos poniendo los proverditos de arena, ¿no? Seguro. Nico, pero bueno, 23 años seguramente en este largo recorrido, además teniendo la pandemia de por medio, han pasado muchas cosas, pero recordemos cómo comenzó Aviadi, ¿no? En aquel entonces, además vos eras relativamente muy chico, no eras un tipo grande que se metía a trabajar en una ONG, más allá de tener la problemática, te involucraste, y además lo mantuviste en el tiempo. Sí, creo que, yo siempre digo que mi vida está, y se lo digo siempre a mis afectos y a mis amigos, y bueno, aprovecho este momento para contarlo públicamente, mi vida está vinculada con Aviadi de una forma particular. El mismo día que yo estaba internado en un osocomio local, haciendo mi debut de diabetes, que me estaban diciendo que tenía diabetes tipo 1, el 27 de febrero del año 1999, en otra parte de Viedma, un grupo de personas estaba fundando una ONG el mismo día. No sé si es una casualidad de la vida, una causalidad, no sé, pero eso me vincula de una manera particular a la asociación, me vincula con un amor y una pasión especial. Creo que a las instituciones hay que cuidarlas, hay que preservarlas, y hay que dejar todo, no importa el lugar que uno ocupe, sino que uno tiene que trabajar con la misma pasión. Si sos el presidente, sos un vocal, sos un secretario, o sos solamente un socio, tenés que tener esa pasión por algo. Es difícil por ahí encontrar una pasión por una organización que está vinculada a la diabetes, no está vinculada al deporte, no está vinculada a algún otro tipo de pasión popular. Pero creo que la pasión surge en el convencimiento de que, como a mí me ayudaron en ese momento, ese 27 de febrero, que tanto el doctor Nito Obrán como la doctora Mirta Maldonado se acercaron, me dijeron que estaban haciendo una ONG, que esa ONG había surgido, de la manera más linda que puede surgir algo, una nena se encontró sola en un momento de su vida con una diabetes incipiente, recién diagnosticada, y en el consultorio de la doctora Mirta Maldonado esta nena le plantea que se sentía sola, que pensaba que era la única que tenía diabetes, y entonces la doctora le dice no, no está sola, hagamos una carta, empecemos a convocar a los pacientes, vamos a ver que vas a encontrar un montón de gente, nos repartieron esas cartitas, que era una invitación para juntarse, la repartieron en los supermercados, en las farmacias, en los consultorios, y bueno, la primera reunión eran 10, la segunda reunión eran 20, la tercera reunión eran 40, y a la cuarta reunión tuvieron que echar del consultorio porque no entraban, y ya se trasladaron a un salón, que fue ahí en el centro de jubilados de la policía de Río Negro, empezaron a conformarse como asociaciones, empezaron a trabajar fuerte, y estas cosas surgen así, y por eso creo que había dicho un fin muy noble, que en definitiva es colaborar con la persona con diabetes, como vos bien lo decías, colaborar con la familia de las personas con diabetes, hacer cumplir los derechos de los pacientes con diabetes, que están enmarcados en distintas leyes, tanto nacionales como provinciales, y trabajar fuerte en la divulgación, para que la diabetes deje de ser un mito, deje de haber tantas cosas feas alrededor de la diabetes, y realmente se entienda que con educación, y con hábitos de vida saludable, una persona con diabetes puede tener una muy buena calidad de vida, más allá de tener diabetes, y en algunos casos, hoy también está comprobado que con la educación, y la información, y los hábitos de vida, muchas personas que están en riesgo de tener diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, la diabetes que se da relacionada con la obesidad, con el sedentarismo, con el sobrepeso, con algunas otras patologías asociadas, con estos cambios de conducta en la vida, y con la educación, en algunos casos la podemos prevenir, o podemos retrasar su aparición, y si no logramos prevenirla, y la diabetes aparece igual, esa persona va a tener un mejor control de su diabetes, porque va a estar educada, informada, y va a estar haciendo hábitos de vida saludable, por lo cual, nos parece que el fin de viadí es muy noble, y realmente lo tenemos que entre todos, porque esto tiene que ser un bien de Viedra, de nuestra comunidad, de Viedra, de Sarmen de Patagones, y de nuestra comarca, lo tenemos que hacer para durar en el tiempo, pudimos sortear lo que fue la pandemia, y adaptar la educación que antes era presencial, la hicimos virtual, y logramos que gente de otras partes del país se conecte, de otras partes, de otros países vecinos se conecte a ver nuestras charlas, que gente de otros lugares sepa que hay un canal de YouTube, donde están todas las charlas guardadas, y que nos agradezca, porque en el verano, mientras no vieron actividades, y muchos lugares educativos de diabetes, no estaban con actividades, estaban estos videos, y los podían ir a ver una y otra vez, creo que eso es un poco lo que nos genera Diadi, esto de poder ayudar y poder colaborar, y poder entre todos, tratar de hacer una sociedad un poco mejor, y que la gente que le toca tener diabetes, o las familias que tienen un integrante con diabetes, sientan que hay alguien que los puede escuchar, los puede contener, los puede asesorar, los puede ayudar, eso es un poco nuestro fin, ¿no? Seguro, y además digo, también la pandemia mostró, que la persona que tenía diabetes, contaba con alguna preocupación aún mayor, de lo que era el propio COVID, ¿no? Y ahí estaban ustedes para marcar la prevención, el camino a seguir, y el acompañamiento. Sí, un poco, un poco, como vos bien lo decís, esta pandemia nos tomó, nos tomó a todos de sorpresa, nos arrebató afectos, nos arrebató gente conocida, lamentablemente perdimos, no creo que nadie no haya perdido algún conocido, por esta pandemia, y creo que esto de poder informar, educar de primera mano, y después de segura, y con bibliografía chequeada, y con información certera, poder informar, poder llevar tranquilidad, poder explicar, poder concientizar a la gente que era importante, seguir cuidándose, por más que estén en la casa, seguir cuidándose, para que, si bien todos los pacientes con diabetes, teníamos un riesgo mucho mayor, o tenemos un riesgo mucho mayor frente al COVID, esto de poder seguir las recomendaciones sanitarias, de tomar información de buena fuente, de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y creo que esto también tranquilizó, ayudó, acompañó, fue complejo, tener que aprender a hacer un programa educativo virtual, y tener que hacer las charlas por Zoom, cuando nuestro fuerte era juntarnos todos los sábados a la mañana, o los sábados cada 15 días, y dar una charla presencial con 40 personas, 50 personas, y un médico disatando adelante, presentando una charla en vivo, en tiempo real, y esto nos llevó a tener que adaptarnos, tener que prácticamente cerrar todas las actividades presenciales de una ONG, que por supuesto la ONG se vio fuertemente perjudicada en lo económico, en sus ingresos, en sus actividades, pero pudimos sostenerla, y pudimos mantenerla, pudimos hacer que su fin, su primer fin, que es la educación, no decaiga, cerramos todo lo otro, se replegó a todas las otras acciones, pero pudimos mantener lo más importante que era la educación, y realmente, hoy mirando para atrás, es realmente lindo saber que pudimos, frente a esto tan difícil que es el COVID, ¿no? Seguro. Nico, como siempre, gracias por atendernos, y más está decirlo, que lo que necesiten a disposición, como han sido estos 23 años. Gracias Raúl, y bueno, ahora esta parte me toca agradecerte a vos, a los distintos medios de comunicación, por el acompañamiento, porque nosotros podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer un montón de actividades, podemos hacer un montón de charlas, pero siempre decimos lo mismo, que si no tenemos el apoyo de los medios de comunicación, para difundir las acciones, las cosas que vamos haciendo, contarle a la gente que por ahí no nos conoce, que acá estamos, que es una ONG que está permanentemente haciendo acciones, muchas veces, tal vez llegamos a algunas personas, pero con el apoyo y la ayuda de ustedes, llegamos a muchísima más gente, y creo que eso se trata, del trabajo conjunto entre todos, y de sumar todas las voluntades y acciones en definitiva. Así que, en estos 23 años, también darte las gracias a vos, por este acompañamiento, siempre desde los medios de comunicación, y que siempre has revalorizado el trabajo a diario, y que realmente para nosotros es muy importante. Te mando un abrazo grande, hasta pronto. Un abrazo grande, Raúl. Muy bien, así conversábamos con Nicolás Arce, el titular de Aviadi, de estos 23 años, que realmente ha sido muy productivo, para generar conciencia, entre otras tantas cosas que han llevado adelante. La Luisita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, Carnicería, Verdulería, Almacén, Kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial, Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer, carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920, 478710. dirección, Garrone 30. ¡Garrone 30! ¡Garrone 30! ¡Garrone 30! ¡Garrone 30! ¡Garrone 30!